muy buenas y bienvenidos al canal cristian 11165 como veis en pantalla estamos en el new super mario bros you vamos a otro episodio más vamos a ver qué tal qué tal nos depara en este episodio no hablo fuerte un poquito como siempre tengo gente durmiendo así que venga vamos a vamos allá nos quedamos por aquí y empezamos un mundo nuevo jungla sirope es un castillo y llegamos al castillo final vale pues vamos a empezar primero y es una selva colosal vale vale esto me viene perfecto porque son más grandes no eso 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 ahí estamos bien 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 perfecto estoy estoy concentrado nada más de lo mismo vale lo necesitaba para esto vale aquí seguro que habrá una moneda así que bueno vamos a ver allí cuidado vale aquí me imagino que habrá algo no 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 se puede entrar y aquí sí tampoco y aquí tampoco y la otra no porque se salía por aquí no si nos quedamos sin monedas hoy y aquí ahora algo tampoco tiene lo mismo bien y aquí imagino que sí se puede entrar tampoco y aquí no uff aquí sí se puede entrar bien bien bueno bien que era la última no es la del medio vale cuidado mierda y aquí pues tampoco podemos pasar uy que viene que viene nada una estrella ahí está ahí está perfecto bien bien cuidado no vamos a llegar al final que es lo importante y hemos conseguido pasarnos el nivel bueno no lo he dicho pero siempre se me olvida pero es estamos en la serie de viernes de mario viernes y como se veis todos los viernes habrá un capítulo del new super mario bros así que vamos a vamos al siguiente mundo bueno primero vamos aquí vale esto va afuera la estrella va afuera por supuesto y nos vamos primero a la casa de toda la que esta no es la de vidas esta es esto vale me he rayado primera y segunda bien 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 no la has quedado para nada en verdad pero bueno no se para que me alegro de conseguir esto porque no no quiero nada fuera y fuera vale vamos a pasar ya al siguiente mundo venga vámonos izquierda derecha vamos a leer vamos a la derecha que así consigo vidas claro si me lo paso claro el oscuro bosque de los espinarcos hostia no me gusta nada este no me gustan nada los espinarcos estos no me gustan nada vale voy a ver si viene para acá intento subir aquí mierda mierda bueno a ver si puedo subir no no puedo no no puedo así que nada no pero si le estaba dando para subir vamos a pasar esto que ha pasado como si no me hubiera pasado nada y vamos a seguir venga 46 vidas número de Valentino Rossi en las motos me cago en la puta otra vez igual bien bien eso sí que me lo veo opa aquí había algo fijo sí sí menos mal espero que no me maten ahora vale vale vamos a aquí cuidado vale bien vamos a subir carajo en la madre parío vale aquí no hay nada eso puedo conseguir bien 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 lo he conseguido venga hostia sí he conseguido pero necesito otra cosa más ¿no? no lo encuentro no hay mal cuidado mierda mierda vamos a correr vamos a correr no 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 la he cagado la he cagado corre 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 bien nada nada venga otra vez más y ya está madre que poco pero bueno muy bien vamos a pasar el nivel con las tres monedas estrella que es lo importante ¿eh? bueno lo importante es pasarse el mundo el nivel pero que si consigue las tres estrellas mejor vale vale pues ahora sí que vamos a por los las vidas las vidas y que siempre tengo que coger las vidas en pequeño no me gusta nada ¿ves? me cago en la madre que los parió me cago en la puta ¿qué me ha pasado por encima? me ha pasado por encima una vida me cago en la madre que los parió nada ninguna me cago en la puta ni una creo que es si no la primera vez es la segunda que pasa esto siempre he conseguido vidas en esto pero bueno no pasa nada sin vidas nada bueno sí vidas en monedas vamos a pasar al castillo porque así nos pasamos el juego y luego pues cuando nos pase el juego volveremos atrás a los niveles olvidados y cosas de esas así que vamos a al castillo torre serpenteante uff esta me suena raro ¿eh? serpenteante no es la de uff sí no me gusta nada este tipo de niveles vamos a ir tranquilos hemos conseguido la primera moneda tranquilamente vale vale vamos bien de momento de momento vale 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 perfecto hemos conseguido otra moneda más y aquí mierda no he conseguido mierda esto me encanta esto me encanta vale 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 bien bien me ha salido perfecto todo perfecto de momento eh venga 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 cuidado 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 ahora hay que volver otra vez hay que agacharse uff vale bien 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 bueno bien no lo sé joder macho me complica más esto eh agachate uff venga 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 perfecto perfecto nivel יbia muy buena sin tocar el checkpoint ni nada ni nada eh que se lo he epidado perfecto venga venga este me lo como vamos con patatas si ríete PRIMER TOQUE Segundo toque Y tercero Facilito Cuando tienes estudiado, tienes estudiado ya Es completo el nivel Vale, si me daño, ya lo sé No quiero publicar nada Y ya se abre para entrar dentro Donde no me gusta Quiero guardar, sí Pues vamos a guardar Y aquí vamos a dejar, chicos, este episodio Este viernes Otro episodio más de este viernes Mario, Mario viernes, como queráis llamarlo Así que ya sabéis Como siempre, si queréis más, like, suscribiros Y nos vemos en el siguiente episodio Un saludo